Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las presiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Si hacemos un vistazo de Batman Cat Crew que va a salir en Amazon Prime en Agosto 1 y lo más probable que Carl Jr. lo va a sacar, aquí tenemos a Harley Quinn, ahí tenemos a dos caras si no me equivoco y a Catwoman y esas son las imágenes que han salido gracias a Entertainment de esta película de Batman que está en Agosto 1 en Amazon Prime ¡Gracias!